La Universidad Industrial de Santander firmó convenios interadministrativos con las alcaldías de la provincia de García Rovira para apoyos en las matrículas de cerca de 100 estudiantes de escasos recursos en la sede Málaga. Continuamos firmando convenios con las alcaldías en pro de seguir apoyando a nuestros estudiantes. Los convenios que estamos formalizando actualmente con los alcaldes ha sido sostenimiento económico, ellos han determinado que a los estudiantes que tengan buen rendimiento académico los están apoyando hasta con el 100% de su matrícula. Para nosotros es un logro pasar de dos convenios con alcaldías a seis que estamos manejando actualmente y pues sin lugar a duda estamos gestionando para que la totalidad de los municipios nos apoyen a nuestros estudiantes de cada una de las zonas y de esta manera poder continuar con la permanencia de estos estudiantes. La gestión administrativa de la Universidad Industrial de Santander ha permitido que los alcaldes de Capitanejo, Carcasí, Enciso, Málaga, San José de Miranda y San Miguel auspicien a estudiantes sobresalientes de sus municipios como estrategia para estimular el ingreso a la educación superior de la juventud de la región. Es importante para nosotros como municipio aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda la UIS para estos convenios, para poderle ayudar a nuestros campesinos. Las alcaldías más que generar trabajo deben generar oportunidades a nuestros jóvenes a través de la educación y es lo que está haciendo esta Administración Unidas por San Miguel en Equidad y Paz. Capitanejo tiene mucho por hacer, Capitanejo tiene en su plan de desarrollo como estrategia el apoyo a la educación superior porque nosotros necesitamos que las comunidades reciban desde adentro la formación en esas potencialidades que pueden desarrollar. Bueno, lo importante es que desde la Administración Municipal estamos acompañando a los estudiantes con una beca, con un apoyo económico para que ellos puedan continuar sus estudios acá en la ciudad de Málaga y de esta manera generar nuevos espacios de aprendizaje para todos aquellos jóvenes que terminan en los diferentes colegios de la ciudad de Málaga y tengan la oportunidad de continuar acá en la Universidad Industrial de Santander a través de esas becas o esos subsidios económicos que se están dando. Los apoyos de las alcaldías de la provincia de García Rovira para los estudiantes hacen parte de las oportunidades que se brinda en la Universidad Industrial de Santander como universidad pública en procura de liderar procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida de la comunidad regional.